Dulce oración, dulce oración de toda influencia, dulce oración, dulce oración, dulce oración, dulce oración. Dulce oración, 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 dulce or Que hay buena bendición y que me ayudes a vivir un pan y Dios en su oración. Música Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma dar. En este valle de aflicción, consuelos siempre crecerán. Tan solo el día cuando esté cumplido en la celestesión. Entonces me despediré, feliz de ti mis oración. Música 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 Música